¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susy, por si no me conocen. Y el día de hoy, chicas, les traigo esta chamarrita, su tercito, para beber de aproximadamente 0 a 3 meses. Está tejido con estos dos medios círculos. Es muy fácil de tejer, chicas. Todo está trabajado en punto alto y punto bajo. Esos son los puntos básicos, así que está muy, muy fácil de tejer, chicas. Como les digo, esta es una medida de 0 a 3 meses, pero ustedes lo pueden realizar de la medida que ustedes quieran. Así es como se mira por la parte de atrás, simple. Yo no le puse decoración, chicas, pero si ustedes le quieren poner decoración, adelante. Entonces, si gustan aprender cómo tejer este sutercito, quédense viendo, chicas, y les invito a que se suscriban antes de que se me vayan, ¿ok? Yo voy a estar utilizando este hilo que se llama TAM Bebé. Este color es blanco antiguo y esta bolita es de 200 gramos, esta madeja. Y se recomienda tejerlo con un gancho de 2 a 2 milímetros y medio. Es un estambre 100% acrílico muy suavecito, chicas. Es para bebés, es muy suavecito. Lo voy a estar trabajando con nuestro gancho de 2.5 milímetros. Vamos a utilizar también lo que es la aguja lanera. Es muy indispensable en este tutorial, así que tienen que tener su aguja lanera, chicas. Y también lo que es su botón. Yo en mi caso utilicé estos botones pequeñitos de aproximadamente 2 milímetros y medio, le calculo. O 3, puede ser, no sé, chicas. Pero es este color, este botoncito en color beige. Ustedes pueden utilizar el que más les guste. Igual si quieren ponerle decoración, adelante, chicas. Entonces, les vámonos al paso a paso. Chicas, y miren, este, como les dije, este es de 200 gramos y esto fue lo que me quedó. No utilicé ni 100 gramos, chicas. Ok, así que se utiliza poquito. Chicas, vamos a comenzar tejiendo una tira de cadenas. Yo tejí 42 cadenitas que a mí me miden 22 centímetros. Ustedes tejan las cadenitas necesarias para que les mida sus 22 centímetros. Cuando ya tengan sus cadenitas, su cadenita, perdón, vamos a comenzar a trabajar en puntos altos, empezando en la cuarta cadenita desde el gancho. Entonces, vamos a contar, chicas. Aquí tengo 1, 2, 3. Y en la número 4 es donde vamos a comenzar tejiendo el punto alto. Con estas 3 cadenitas que quedaron al inicio y este punto alto ya tengo 2. Vamos a continuar tejiendo puntos altos de esta manera por toda esta tira de cadenas. Hasta que ustedes lleguen a su última cadenita, chicas. Así que es muy fácil, nada más continúen así tejiendo puntos altos en cada cadenita hasta que lleguen a esta última de aquí. Entonces, como les dije, chicas, esta tira de cadenitas me mide 22 centímetros. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Vamos a girar. Y estas 3 cadenitas equivalen para el primer punto. Ok, nos está enfocando, chicas. Entonces, estas 3 cadenitas es para el primer punto. En el segundo punto es donde vamos a comenzar a tejer los puntos altos. Así nos vamos a ir tejiendo puntos altos por toda esta vuelta, chicas. Les explico. En total ustedes van a seguir tejiendo puntos altos de esta manera. Terminan su vuelta, levantan 3 cadenitas y se regresan tejiendo puntos altos hasta que ustedes tengan un largo de 22 centímetros. Aquí tenemos un ancho de 22 centímetros y queremos tejer hasta que tengamos 22 centímetros. Es decir, que vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta que formemos el 4. 22 por 22, chicas. Ok, entonces así nos vamos a ir tejiendo. Chicas, miren, ya llegué aquí casi al final, pero nada más les quería recordar que no se los olvide tejer en esta tercera cadenita. Nada más denle vuelta así y tomen la tercera cadenita que dejamos ahí y ahí van a tejer su punto alto. Para que no se los vaya a olvidar tejer ahí, chicas. Entonces aquí voy a estar haciendo mi último punto alto. Igual repetimos, levantamos 3 cadenitas y seguimos así como les expliqué, chicas. Bueno, chicas, ya terminé aquí de tejer. Miren, ya tengo mis 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho, chicas. Miren, aquí tengo mis 22 centímetros de ancho. Entonces es así como ustedes tienen que seguir continuando, teniendo sus 22 por 22 centímetros. Ok, ahora vamos a empezar a trabajar en lo que son los medios círculos, los que van a ir de aquí, de orilla a orilla, chicas. Ok, vamos a tejer un total de dos. Los dos se van a tejer exactamente igual, no tiene ninguna diferencia, chicas. Entonces vamos a comenzar a trabajar en los medios círculos. Bueno, chicas, para eso vamos a formar lo que es un anillo mágico. Si ustedes no saben realizar lo que es un anillo mágico, igual pueden buscar muchos tutoriales aquí en YouTube donde les puede explicar. Entonces vamos a crear nuestro anillo mágico, de esta manera, y hacemos una cadenita. Esa cadenita no les va a contar como cadena de puntos, chicas, ok. Entonces a partir de esa cadenita vamos a tejer uno, dos, tres cadenitas, que equivale a su primer punto alto. Vamos a tejer una cadenita más y esa cadenita es la cadena de separación. Dentro del anillo mágico ustedes van a tejer un punto alto. De esta manera. Tenemos el punto alto, la cadena y punto alto. Tejemos una cadena y repetimos tejiendo un punto alto. Ok. Entonces ahora tenemos tres puntos altos separados de una cadena. Tejemos la cadena y tejemos punto alto. En total tenemos que tejer seis puntos altos separados de una cadenita. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, me falta uno. Entonces vamos a tejer una cadena y dentro de ese anillo vamos a tejer el último punto alto. Ya tenemos nuestros seis puntos altos separados de una cadenita. Entonces ahora vamos a jalar esta hebrita que tenemos aquí para cerrar el anillo mágico. Así de esta manera. Y ya tenemos cerrado, tenemos nuestro medio círculo. Ahora vamos a levantar, chicas, tres cadenitas. Una, dos y tres cadenas. Que esas tres cadenas equivalen a su primer punto alto. Vamos a girar y ahí donde sacamos esas tres cadenas vamos a tejer otro punto alto. Lo que ahora vamos a hacer en las siguientes vueltas, chicas, es crear los aumentos. Después de ese punto alto nos vamos al siguiente punto y en ese punto vamos a tejer un aumento de punto alto. Si se fijan, en la primera vuelta terminamos con un punto alto y lo separamos con una cadena. En esta vuelta tenemos que tener dos puntos altos separados de una cadena. Y así vamos a ir aumentando. Entonces aquí estoy terminando mis aumentos separados de una cadenita. Aquí estoy a punto de terminar ya mis aumentos. Aquí me queda un punto, me queda la cadenita y las tres cadenitas. ¿Se fijan? Entonces vamos a contar en la tercera cadenita, dejando esa cadenita libre, yo sé, en la tercera cadenita, es donde vamos a tejer el último aumento. Que no se les vaya a pasar, chicas. Ahí vamos a tejer el último aumento. En un punto alto, en ese mismo vamos a tejer otro punto alto más para crear nuestro aumento. Y en esta vuelta, como les digo, terminamos con dos puntos altos separados de una cadena. Vamos a levantar tres cadenitas, vamos a girar y ahí donde levantamos vamos a tejer otro punto alto para crear el aumento. En esta vuelta tenemos que terminar con tres puntos altos. Entonces nos queda un punto libre. En ese punto vamos a tejer un punto alto, chicas. Para que en esta vuelta terminemos con nuestros tres puntos altos. Entonces ahí tejo el punto alto. Ven, tenemos uno, dos y esta vuelta con tres. Después de esos tres puntos altos vamos a tejer la cadena de separación y en el siguiente punto, que es este, vamos a tejer el aumento. Tengo dos puntos altos ahora y me queda un punto en ese punto, voy a tejer otro punto alto para tener mis tres puntos altos. La cadena de separación y repetimos, chicas. Nada más vamos a estar aumentando en el primer punto, ¿ok? Entonces así vamos a seguir continuando, chicas. Todas las vueltas que sean necesarias para que les llegue, para hacer crecer este medio círculo y les llegue de orilla a orilla en el cuadro que tejimos. Como les digo, en esta vuelta tenemos tres, en la siguiente tenemos que tener cuatro, en la siguiente cinco. Y así ir tejiendo hasta que tengamos ese largo deseado, chicas. Miren, yo, este es el otro, ¿verdad? Todavía, perdón, aquí yo seguí trabajando hasta tener 12 puntos al final. Ven, aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho. Y así fue aumentando y así lo hice crecer hasta tener mis 12 puntos terminando con 12 puntos. Y les debe de quedar de esta manera, miren. Lo deben de hacer crecer hasta que les llegue de esquina a esquina. Así. Como les digo, yo lo tejí hasta que terminé aquí en esta parte de arriba con mis 12 puntos altos separados de una cadenita. Ustedes pueden tener más o menos dependiendo del grosor de hilo y gancho que ustedes utilicen, chicas. Entonces continúen trabajando así hasta que tengan su largo de esquina a esquina. Miren, ya tengo aquí mis dos medios círculos y es así como van a ir pegados, miren. Ven, de esta manera los vamos a ir cosiendo. Vamos a coserlo. Ya les voy a mostrar cómo es que lo vamos a coser, chicas. Aquí aproveché para avanzarle en coser esta parte y le avancé a la manguita. Miren, ya tengo cosido esta parte. Ahora les voy a enseñar cómo es que vamos a coser el otro. O sea, van a coser exactamente iguales, chicas, ¿ok? Entonces lo mismo que hagamos con este que les voy a mostrar, lo van a repetir con el siguiente manga. Entonces aquí tengo el sotercito del lado derecho. Lo vamos a voltear del lado al revés para que la puntada quede hacia adentro y no se mire feo. Así como si estuvieran cosiendo un vestidito o algo, chicas. Miren, ya tengo aquí ya volteado al revés. Ahora tengo aquí ya marcado cómo es que vamos a coser primero la parte de arriba. ¿Ven el primer triangulito? Entonces, ahí, como yo terminé con 12 puntos, yo conté 12 puntos del cuadro para el primer triángulo. Porque ese es el único que vamos a estar cosiendo de la parte de arriba. ¿Ven cómo lo puse así en la parte de arriba? Bueno, nada más hasta el primer triangulito. Y ahí es donde vamos a comenzar a tejer solamente esos 12 puntos en mi caso. Entonces, vamos a ir cosiendo así, chicas. No es nada del otro mundo. Yo sé que ustedes saben coser perfectamente bien. Y ya nada más vamos a estar uniendo punto con punto. Como les dije, yo nada más voy a coser 12 puntos del triangulito del medio círculo. Y tomando 12 puntos del cuadro para coser la parte de arriba como si fuera la parte del hombro. ¿Ok? Entonces, así comencen a tejer hasta que tengan ya unidas esas dos partes. Miren, ya terminé aquí de coser. Ustedes se pueden regresar tejiendo nuevamente las puntadas hasta llegar aquí a donde iniciamos. Bueno, ya hice mi nudito y corté esa hebra. Ahora les voy a enseñar cómo es que vamos a tejer esta parte de aquí. Yo nada más cosí aquí al centro. ¿Ven dónde iniciamos la primera vuelta? Hasta ahí es donde yo voy a coser, chicas. Para dejar este espacio libre para la manguita. Entonces, yo nada más voy a tomarme de base el centro de aquí. Donde iniciamos haciendo el anillo mágico, perdón. Hasta ahí es donde yo voy a estar cosiendo. Entonces, aquí les voy a marcar, chicas. ¿Ven? Ahí donde puse el marcado es hasta el punto que voy a estar cosiendo. Para dejar libre este espacio que va a ser mi manguita. Entonces, así como cosimos esa parte de arriba, chicas. Así es como vamos a ir cosiendo esta parte aquí del costado. Hasta llegar a ese punto de referencia que les mostré. Ya terminé de coser yo aquí hasta este punto. Se fijan que ya cocinamos aquí. Y de que me quedó este espacio libre. Porque ahí es donde va a quedar mi manguita. Y ahora les voy a enseñar cómo es que vamos a estar tejiendo este, chicas. Ahí nada más ustedes hacen su nudo y pierden su hebra. Entonces, recuerden que teníamos el suetercito al revés. Lo vamos a voltear del lado derecho. Así. Para comenzar a tejer lo que es la manguita. Miren, aquí está cosido ya la parte de arriba y la parte de al costado. Entonces, les voy a enseñar cómo es que vamos a tejer la manguita, chicas. Les repito, las dos mangas se tejen exactamente igual. Y ya estoy aquí en el punto de la manguita. Vamos a comenzar. Los mismos puntos que ustedes tengan de esa manga los van a tener que tejer del otro lado. En mi caso yo terminé, yo hice 64 puntos, perdón, de la manga derecha. Entonces, de la manga izquierda tenemos que tener lo mismo. Entonces, voy a iniciar tejiendo aquí. Como el espacio que se forma cuando tejemos el punto alto, queda como un espacio abierto. Bueno, ahí es donde vamos a comenzar a tejer, chicas. Esta vuelta y las siguientes vueltas se van a trabajar en puntos altos. Vamos a tejer tres cadenas, que equivale al primer punto alto. Entonces, tengo el primer punto alto y vamos a tejer, ahí mismo vamos a tejer otro punto alto. No en todos los espacios ustedes tienen que tejer dos puntos altos, chicas. Ustedes tienen que ver cómo ir acomodando sus puntos. No quiero que les quede muy empalmado los puntos para que no se vaya como aumentando mucho y se vaya abriendo la manguita. Entonces, lo que quiero es que ustedes sepan dónde acomodarlos, que tampoco les quede ni muy separados ni muy empalmados. Entonces, aquí había tejido ahí, pero no, lo voy a deshacer y me voy a ir a tejer a ese espacio que queda ahí, porque ven cómo se mira muy separado. Entonces, ahí yo me di cuenta de que está muy separado, entonces me toca ponerle un punto ahí. En ese espacio voy a hacer un punto alto, chicas. Llevo tres, entonces así me voy a ir trabajando. Entonces, en el siguiente espacio voy a tejer un punto alto. Y en este espacio que se mire aquí chiquitito, ahí voy a tejer punto alto igual. Les repito, no en todos los espacios ustedes tienen que tejer dos puntos altos. Pueden tejer solamente uno, ustedes van a ver cuántos puntos le quieren tejer a su manga. Ya es la decisión de ustedes, chicas. Entonces, estoy aprovechando para esconder mis hebras y así me voy a ir trabajando puntos altos por todo alrededor de esta manguita. Miren, ya llegué aquí al último, ya tengo mis 64 puntos, los mismos que tengo de la otra manga. Y en la tercera cadenita que tejimos al inicio, ahí es donde voy a estar haciendo mi punto deslizado. Vamos a levantar tres cadenas, uno, dos, tres, y ya cuenta el primer punto alto, nos vamos al siguiente punto que es este. Y ahí vamos a tejer el punto alto. Y así nos vamos a ir tejiendo, chicas, por todas estas vueltas, puros puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. No tiene nada de chiste, no tiene nada de pierde, chicas. Entonces, hasta que ustedes tengan, en mi caso hice 14 vueltas, o hasta que ustedes tengan un ancho, un largo, perdón, de 20 centímetros. Como les digo, yo mis 20 centímetros, para llegar a 20 centímetros, me tomó tejer 14 vueltas. A ustedes tal vez le toque tejer más, depende del grosor de su hilo. Entonces, miren, del final de la manga, aquí a donde está el círculo, como la curvita, son 20 centímetros. Ustedes van a continuar tejiendo así, hasta que tengan sus 20 centímetros, desde la curva hasta el final de su manga. Entonces, ya le avancé yo, chicas, yo ya tengo ya mis dos manguitas. Y ya yo ya tengo aquí mis 14 vueltas, que igual me dan mis 20 centímetros, desde el final de la manga, hasta donde está la curvita del medio círculo. Entonces, ahora vamos a tejer una cadena, y vamos a cortar nuestra hebra. Y ya se viene lo más fácil, chicas. Ya les voy a enseñar cómo tejer todo lo que es alrededor del suetercito. Tienen que volver a voltear su sueter al revés, chicas. Miren, yo ya lo tengo al revés. Y vamos a comenzar a trabajar aquí, en este punto que se mira aquí. Ok, sí, chicas. Aquí en este punto, en cualquier punto que ustedes quieran, de preferencia este, ahí ustedes van a agregar su hilo nuevamente. Lo pueden hacer en dos colores, pero en mi caso yo solamente lo quiero tejer en un solo color. Entonces, ahí voy a estar agregando el hilo. El estambre, perdón. Y vamos a levantar una cadenita, que esa cadena equivale a su primer punto bajo. Nos vamos a ir trabajando puntos bajos, un punto bajo en cada punto de esa vuelta. En cada punto alto que tenemos aquí, chicas. Entonces, como les digo, es la parte más fácil, creo yo. Entonces, vamos a ir trabajando puntos bajos por toda esta curvita, por debajo de la parte de abajo del sueter, nos regresamos a la curva, hasta llegar aquí donde iniciamos. Y aquí, chicas, miren, ya estoy aquí en la curvita. Aquí recuerdan que tejimos la cadena de separación. Bueno, ahí también tienen que tejer un solo punto bajo. Y continúan trabajando puntos bajos. Cada que lleguen a este espacio de las cadenas, tienen que tejer un punto bajo también, que no se les olvide. Ya tejí mis puntos bajos por toda la orilla y todo. Y ya llegué aquí donde iniciamos. Entonces, vamos a buscar la primer cadenita que tejimos al inicio, que les dije que era su primer punto bajo. Ahí van a pinchar y van a tejer su punto deslizado. Ok, ahora levantamos una cadenita, que igual esa cadena equivale a su primer punto bajo. Y van a ir tejiendo puntos bajos por toda esta fila. Así, chicas. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. De esta manera, hasta que lleguen a esta parte de aquí. Ya llegué a esta parte, chicas. Hice mi punto bajo de la curvita. Ahora vamos a empezar a trabajar en lo que es la curva. Ahí vamos a tejer tres cadenas. Nos vamos a saltar un punto. Y en el siguiente, vamos a tejer un punto bajo. Tejemos tres cadenas. Nos saltamos un punto. Y en el siguiente, vamos a tejer un punto bajo. Tres cadenas. Nos saltamos un punto. Y en el siguiente, punto bajo. Y eso es lo que vamos a estar tejiendo, chicas. Tejiendo tres cadenas. nos saltamos un punto en el siguiente el punto bajo así de esta manera hasta llegar al final de la curvita que es hasta este punto de aquí una vez que hayan llegado a este punto siguiendo la misma secuencia algo así deben de tener vamos a continuar tejiendo puntos bajos por toda esta parte de aquí de abajo de la chamarrita chicas no vamos a continuar tejiendo así puntos bajos hasta llegar al inicio de la curvita porque vamos a repetir la misma secuencia que tejimos en la otra del otro lado entonces chicas una vez que ustedes lleguen a ese punto van a repetir esto que tejimos tejiendo tres cadenas se salta en un punto y en el siguiente punto bajo cuando lleguen a la curva que chicas entonces ya llegué aquí a donde iniciamos tejí mis tres cadenas punto bajo y ahora vamos a buscar la cadenita y ahí vamos a hacer nuestro punto deslizado para terminar la vuelta ahora vamos a tejer una cadena y nos vamos a ir tejiendo puntos bajos por toda la chamarrita así un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior cuando ustedes lleguen a los puntos donde tejimos tres cadenas ustedes nada más me van a tejer un punto bajo se van a tejer punto bajo si llegan aquí en las cadenitas tejen un punto bajo en el punto un punto y así en cada tres cadenitas solamente van a tejer un punto bajo no crean que van a tejer tres entonces un punto bajo por toda la vuelta chicas ya terminé mi vuelta me fui tejiendo puros puntos bajos por toda esta vuelta y llegué aquí al último punto chicas ya corté mi hebra también ahora vamos a voltear ya el suéter normal chicas y vamos a estar escondiendo todas las hebritas que nos quedaron todas 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 y aquí está volteando mi suétercito y todas las hebras que tenemos lo vamos a ir perdiendo con su aguja lanera una vez que perdieron todas sus hebras van a proceder a ponerle su botoncito coserle su botón en el centro de la chamarrita ustedes van a decidir dónde tejer dónde ponerlo ya sea de este lado del otro lado chicas de como ustedes lo gustan poner pero que sea en el centro bueno en mi caso yo lo puse en el centro así de esta manera entonces vamos a proceder a hacer eso chicas y les voy a mostrar mi resultado bueno chicas pues miren este ha sido mi resultado ya pegué mis botoncitos perdí mis hebras y pues este es el resultado chicas es muy fácil de tejer no se ven por vencida si no les sale la primera yo sé que les va a poder salir chicas entonces espero que este vídeo les haya gustado y si es así por favor no olviden dejármelo saber darle like a este vídeo y compartirlo con sus crocheteras favoritas entonces cuídense mucho chicas y bueno pues bueno espero que les guste el vídeo y lo puedan realizar y les invito a seguirme en mis redes sociales cuídense mucho nos vemos aquí en un próximo vídeo bye bye